Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play del Super Mario Sunshine que cada vez está hecho más iluminado. Mira, no ve qué solete. A ver si hay alguno más por aquí. Tras el capítulo anterior del cubo asesino y destructor de mundo. Qué coñazo, Mario oscuro anda suelto. Eso es para seguirlo, supongo. Sí, creo que sí. Bueno, esto no me gusta. Pero al menos no es tan hijo de puta. Dice Mario oscuro. ¡Qué azul! ¡Que agua sucia! Y ya está. ¡Oye! ¡Que te colarás! ¡Que dentro de la cabeza no pasa mucho ya! ¡Que no puedes nadar! ¡Si! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto el pincel! ¡Abajo supongo! ¡Si! ¡Abajo, abajo! ¡Ahí delante! ¡Abajo! ¡Ahí no! ¡No llega! ¡Se ha subido para nada en verdad! ¡A los snipers! ¡Tipos de camper hago camper! ¡No! ¡No! ¡Es para acá! ¡Dipito del pincel de mierda! ¡Vale! ¡Y eso lo has hecho porque me da la gana! ¡No se puede! ¡Muere el pincel! ¡Ya está! ¡Ah, ya! ¡Claras! ¡Qué basura! Comparado con el capítulo anterior, último nivel, ahí que nos estamos cagando en todo. Será en cualquiera si... Ha costado exactamente lo mismo que en el que hacía la ciudad delfino. Sí. Exactamente lo mismo. Sí. Y si no salen mis cálculos, con otros o mal, digo yo que se desbloqueará una nueva zona. Porque ya son paros, ¿sí, no? Son quince o veinte o veinte o veinte. Creo que es cada cinco. Es que no sé ni cuánto tiempo se te pregunto. A ver si aquí hay algo más. El dios acabará, ¿no? Debería. Que no sé cuándo se acaba. A mover las rojas del lago. No, a otra de mover las rojas. Pero a esta vez la cambié de zona. ¿En el lago? Eh. No he visto ninguna. Hay cuño por ahí, por las partes de arriba, eh. Pero digo, ah, vale. Estaba mirando en el lago, en lo que es el agua. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuchuu! Es verdad, han pulsado, corramos. Bueno, han pulsado. Oh, es verdad. Que no han pulsado, sino que ahí como hay algo, ha chorreado. Si como no se ha preparado un pulsador de la parte, yo voy a preparar. que el estándar me da igual igual creo que el que te jugó para arriba creo que no va a subir es que el planador o no no sé si hay falta hay que estar en la cuerda es que el planador está rotísimo si el mejor está el que escupe algo porque sin él no te puede pasar el juego y después está el planeador y no te puede pasar el juego porque el planeador no puede escupirle en la boca al fuego piraño si salta en el agua te escupe para arriba y 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